La sede en el local de Mundo Acoge como consecuencia de un convenio de colaboración que tenemos firmado con ellos y al mismo tiempo con un convenio también de colaboración con el Ayuntamiento de Linares con el área de consumo y salud. Y entonces, bueno, hace unos 15 días, 20, obviamente estuve viendo la posibilidad con Ana Fiñana, que es la presidenta, y con Lorena de venir a dar una charla sobre la incidencia que hay y los problemas que tienen la mayoría de los ciudadanos con la telefonía fija y la telefonía móvil. Sobre todo lo que pretendemos con ellos es darle información suficiente y formarlos para que cuando tengan algún tipo de problema con la factura sepan a cómo dirigirse y cómo actuar, ¿no? Lo mismo que cuando es necesario y conveniente que tenga siempre el contrato que debemos detenerlo, que las compañías procuran no dártelo a los ciudadanos, a los usuarios, para que no sepan cuáles son las obligaciones a las que se han comprometido y cuáles son sus derechos. Y eso hace luego que haya muchos problemas, mucha incidencia con las facturas de la telefonía fija y la telefonía móvil. Como no se sabe muy bien de qué va el asunto, nosotros con esta jornada formativa lo que pretendemos es formar bien a estas personas, sobre todo aquí en el lugar donde estamos con los inmigrantes, para que ellos tengan los conocimientos suficientes y para que, como hemos venido otras veces, sepan dónde estamos nosotros o dónde está la oficina del ayuntamiento para que allí se dirijan a nosotros y le pedan la formación, la información conveniente que a ellos quieran. Los problemas que ellos suelen tener siempre es lo mismo que cualquier otro ciudadano del Linares. Es que cuando te mandan la factura te están cobrando cosas que no tienen por qué cobrarlas o no le dan el contrato. Con lo cual, si no tienes el contrato, luego procura o entiende la compañía que te debe cobrar la permanencia, cuando la permanencia seguramente en el contrato no lo ponía que tuviera esa permanencia. Y también luego pretenden cobrar otra serie de gastos que, de verdad, no tenían por qué cobrarlos. Por eso es muy importante siempre tener el contrato. Y eso es una queja de ellos, una queja de cualquier ciudadano de lo que nosotros vemos. Una serie de compromisos adquiridos con el ayuntamiento, también adquiridos con la ciudadanía, y es importante la labor que está haciendo. En este contexto, lo que estamos haciendo es presentar de la mano de Mundo Acoge, que también hace una labor muy importante de integración en la ciudad, pues una serie de acciones formativas, y especialmente hoy vamos a incidir en el ámbito de la formación en la telefonía. Desde el área de Salud y Consumo, a través del Consejo de Consumo, también en la comisión, hemos verificado los datos de las quejas y reclamaciones que llegan a la Oficina de Atención a los Ciudadanos, y cerca del 65% de las reclamaciones tienen que ver solo con la telefonía. Esto nos ha indicado algunas cosas que ya estábamos viendo en los últimos años. Una de ellas es que casi todas las grandes compañías de telefonía han dejado de tener un gabinete de atención al consumidor, y eso cualquiera que me esté escuchando lo sabe, porque ahora le atiende o bien un ordenador o le tienen mucho tiempo retenido, y al final lo que han hecho estas compañías ha sido delegar en la Oficina de Atención al Ciudadano, al Consumidor, la tramitación de las quejas. Es cierto que casi todas las quejas, y cuando digo casi todas es cerca del 95% de las quejas que tramitamos desde la Oficina de Atención al Consumidor en Linares, desde la OMI, son satisfechas correctamente y son devueltos los cargos que hay en esa factura, a las que ahora le se refería Felipe hace un momento. Pero también es cierto que muchas de esas quejas nunca llegan a ser efectivas, bien porque no se tramitan a través de la Oficina Municipal de Atención al Consumidor, o bien porque ningún ciudadano o ninguna ciudadana se acerca a FACUA, que hace una labor también muy importante de cara a esta tramitación. Como decía Felipe, en este contexto es muy importante trabajar, no solo porque en muchas ocasiones al cobrar una cantidad muy pequeña a mucha gente el montante es muy importante, y claro, como mi reclamación es de una cantidad muy pequeñita, pues a mí no me merece la pena quitarme el tiempo para hacer esa reclamación, al final se satisfacen esas grandes compañías que nos hacen una labor de verdad muy de desgaste de la Oficina de Atención al Consumidor. Pero también es verdad que en contextos como este en el que estamos hoy en Mundo Coge es donde se dan las circunstancias a veces más desagradables, porque, como decía Felipe, hay muchas ocasiones en las cuales no te entregan el contrato, hay muchas ocasiones en las cuales la letra pequeña, nosotros que hablamos correctamente de la lengua español, lo encontramos muy farragoso, muy complicado de entender y ni siquiera podemos dedicarle el tiempo a entenderlo. Imaginaos cuando a personas que todavía no tienen un conocimiento profundo del español o bien no les dan el trámite del contrato o bien ni siquiera lo están atendiendo correctamente o lo andan toreando durante mucho tiempo. Por eso es muy importante la labor que hace Mundo Coge, no solo en este ámbito del consumo, sino en el ámbito general de la Administración y por eso es muy importante también el compromiso que tiene Facua con todas las ciudadanas y las ciudadanas de cara a que no se sientan engañados o que no se sientan estafados en ninguna circunstancia. Gracias. 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 Gracias.